Buenos días, hoy estamos de nuevo en la librería del sur, en la hermosa capital guariqueña, San Juan de los Moros. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el Libro Azul. El Libro Azul que es un material que estamos difundiendo a nivel nacional con el objetivo de que todo nuestro pueblo conozca el árbol de las tres raíces. En el Libro Azul se plasma de alguna manera parte del pensamiento de don Simón Rodríguez, el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar y el pensamiento de Ezequiel Zamora. Tenemos que atrevernos a construir nuestra propia ideología, nuestro propio pensamiento, nuestros propios paradigmas, nuestra propia utopía. Empezamos entonces esta construcción del pensamiento alrededor del Libro Azul. Mi nombre es Salvador Lara, hago mis actividades en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, referente a los conversatorios que se vienen realizando a través del camarada de equipo que acompaña a la camarada Lenín Aquino. Hemos participado y vemos de muy buena manera la forma de que el pueblo se integre a estos conversatorios. Referente al Libro Azul, efectivamente, como él lo describe, sería el árbol, la génesis de un proyecto que enmarca los inicios del siglo XXI. Y como dice Lenín, viene a ser, para lo que hemos leído y estudiado detalladamente el proyecto, es el árbol de las cuatro raíces. Primero porque fueron puntos esenciales que el comandante Chávez le adaptó a ese proyecto. Por supuesto que esto implica lo contemporáneo, las nuevas sociedades y muchas cosas que el sistema actual lo merece. Esencialmente, el árbol de las tres raíces, como se especifica, es un proyecto que lo inicia el maestro Simón Rodríguez, que es lo que toma el comandante Chávez como bandera en su idea, es el proyecto de una sociedad popular. Parece que es un nuevo proyecto de país que lleva cerca la utopía, la solidaridad y el cambio estructural. Como toda sociedad, para que haya revolución, para que haya un cambio social verdadero, tiene que existir un cambio en su estructura. Y en este caso, se plantea en este libro una nueva concepción o una nueva estructura del Estado. Ya no son tres los poderes, sino que ahora son cinco poderes. Ahora, en el libro azul se plantea, cuando se plantea la utopía, cuando se plantea un nuevo Estado con otra formación y yendo hacia la constitución de una sociedad socialista, lo que se genere, lo que genere el poder ejecutivo, lo que genere el poder, en este caso, primero que todo, el poder legislativo con sus leyes, se traducirá en que éstas irán en beneficio de el desarrollo de la sociedad, pero además de un desarrollo hacia toda la sociedad sin exclusión. Por eso es que ahí estamos ahora en un gobierno que se llama de participación, donde el pueblo es protagonista. Traemos a la vieja idea de Simón Rodríguez, vieja y nueva, nunca se pondrá vieja en verdad, brillante idea, eterna idea, que nos recordaba también Rangel Briceño, en su clase magistral, o inventamos o erramos, si no inventáramos iríamos directo al fracaso, estamos obligados a inventar para triunfar, para vencer. Inventamos o erramos, y no podemos estar errando, errando en política, copiando modelos norteamericanos y europeos. Tenemos que hacer énfasis que en el pensamiento de Simón Rodríguez, lo más importante es el pensamiento filosófico y educativo. En lo que ha sido la lectura, las reflexiones, la lectura en común del Libro Azul, un libro donde hemos comprendido parte de lo que ha sido, más aún, el sistema educativo que nos ofrece la revolución bolivariana, en esta ocasión liderizada por nuestro presidente eterno Hugo Chávez, en el Libro Azul podemos digerir de manera, de manera, para ser comprensivas con, desde los niños, adolescentes, ya los jóvenes que se encuentran dentro del sistema universitario, para que, para darnos cuenta realmente qué es lo que queremos, cuál es ese ser humano que queremos formar, con valores, con el humanismo, con la calidad humana y con realmente valorar nuestra patria, nuestro país. Y estos sistemas donde hablamos de las, por ejemplo, las tres raíces, estoy de acuerdo con algunas opiniones que he escuchado, de incorporar la raíz cuatro, que son los pensamientos y la ideología de nuestro presidente Chávez. Un hombre que, bajo las circunstancias que sabemos, bajo un estado de salud con un dolor inmenso, se dedicó a escribir esto para nosotros los venezolanos y realmente ser partícipes de esta revolución bolivariana, ser partícipes de esta educación que se quiere en nuestra sociedad y ir más allá de lo que en mi época cuando estudié en la escuela, en el liceo y en la misma universidad, no sabíamos todo lo que en este libro conseguimos, todo lo que nuestro presidente Chávez nos enseñó tanto en la historia venezolana, en la historia guariqueña en esta ocasión, en el estado huarico, la historia del municipio Rocio y en lo que respecta a mi opinión como periodista, como docente y como directora del programa de comunicación social de la Universidad Rómulo Gallegos, considero que es un libro que debemos seguir socializando, debemos esperar que forme parte de nuestro día a día, de nuestro cotidiano, de nuestro día a día, de nuestro ser cotidiano, hay programas por ejemplo de radio, misiones que se dedican a fomentar la lectura y la escritura como en el caso aquí en Guarico, la misión leer y escribir, esta misión se encarga de fomentar la lectura y la escritura y al libro azul le dedicamos, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos en el programa de radio le dedicamos cierto tiempo, yo considero que es un valor, es un valor, una herencia que nos dejó nuestro presidente Chávez y debemos defenderla, cuidarla, protegerla y socializarla y hacia ese ser humano que realmente se quiere, ese ser humano socialista, ese ser humano que va a dar la redundancia humanista y sensible en lo que tenemos en nuestro alrededor. Conocer el pensamiento de Chávez, conocer sus raíces filosóficas, indudablemente nos lleva al estudio del libro azul, yo hacía una analogía hace tiempo cuando leía el libro verde de Gaddafi, que ahí estaban sentadas las bases de lo que él consideraba era su revolución verde, bueno Chávez nunca nos deja de sorprender y hoy en día podemos analizar sus escritos en el libro azul y bueno si comparto mucho las apreciaciones que hoy se han manifestado aquí, creo que ya no es de tres raíces sino ahora la cuarta que sería el mismo Chávez que pudiéramos producir. El libro azul en el estado huárico ha sido un texto que se ha difundido bastante, recuerdo que la gobernación mandó imprimir 20.000 ejemplares que fueron distribuidos y en muchas discusiones se hace referencia a los diferentes planteamientos, huárico es un estado agrícola, 64.986 kilómetros cuadrados que lo hacen el cuarto estado más grande del país y una de las premisas del libro es la premisa de Zamora, tierras y hombres libres, cómo insertar el estado en lo que debe ser el sistema productivo nacional, la producción de alimentos a través de la siembra de cereales, pero es lo que se llama la democratización de la tierra, que lo planteaba Zamora y que Chávez comprendía bien. Entonces creo que es un documento que todavía nos falta mucho por estudiar, no solamente es leer lo que aparece ahí, sino analizarlo, ser crítico con ese contenido, compartirlo y llevarlo a la práctica. El libro azul se lee poco tiempo porque es un material de contenido breve, pero bastante complejo. Y bueno, analizarlo como en este tipo de espacio yo creo que es una buena opción. Felicito a los organizadores del evento, siempre las librerías del sur muy preocupadas por lo que es la promoción de la cultura y bueno, todos los aportes que podamos hacer como periodistas, como comunicadores sociales a la difusión de lo que está establecido en este libro para nosotros es bastante placentero. El socialismo no debe ser calco ni copia, debe ser creación heroica. ¡Gracias!